El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, ha salido al paso de las declaraciones vertidas en prensa de quien dicen llamarse plataforma de afectados por las hipotecas en Segorbe. En primer lugar, Calvo explicó que no tiene constancia ninguna de la existencia de dicha plataforma, ni su registro ni su domicilio. Por ello, Calvo dijo que si tuviera que recurrir a ella, no sabría a quién ni dónde dirigirse. ¿Cuál es mi sorpresa al dar esa noticia por la prensa cuando el ayuntamiento no tiene conocimiento oficial de ninguna asociación, ninguna plataforma que se haya dirigido al ayuntamiento con esta petición, sino que directamente se ha dirigido a la prensa diciendo que se ha dirigido al ayuntamiento, por lo cual es una falsedad porque se han revisado todos los registros de entrada y no se tiene conocimiento de ninguna solitud, de ninguna gestión y de ninguna presencia de ninguna persona que se ha identificado con esta cuestión. Aún más, en el registro de asociaciones o de instituciones o de plataformas de este índole, no tenemos constancia de la existencia de esta plataforma ni de esta asociación con el nombre de Segorbe. Calvo comentó que la plataforma exige al ayuntamiento a través de la prensa lo que nunca le han pedido a título institucional, y es que asigne 85 viviendas a familias desahuciadas a cambio de un alquiler social. Lo cierto es que es imposible que el ayuntamiento asigne viviendas que no son suyas, ni pagando ni sin pagar. Que no es cierto que hayan 85 pisos vacíos, ni mucho menos, y aunque los hubieran tendrían sus propietarios, sean los bancos, sean quien sea, que este ayuntamiento, por más que quisiera, al no tener la propiedad, no podría hacer la cesión. Por lo tanto, hay que constatar la siguiente situación, que es otra falsedad, de que no existen, que tengamos otros conocimientos, esos 85 pisos vacíos dispuestos para poder ocupar. Además, Calvo critica que es una irresponsabilidad intentar hacer creer a la población que eso es posible. Nadie puede arrendar bienes ajenos cuando ni siquiera conoce a los propietarios. En este momento, esto no es ni más ni menos que una barrera política de desprestigio al ayuntamiento de Segorvi, concretamente al equipo de gobierno, por una plataforma política, en un momento preelectoral, y que con falsedades y con mentiras han podido sacar algunos titulares en algún medio de comunicación. Por lo tanto, lo tenemos que desmentir tajantemente, de que esta plataforma existe en Segorvi, de que esta plataforma se haya dirigido al ayuntamiento, y que existen en este momento esos pisos para poder ocupar. Calvo recuerda que en el momento que empezaron a producirse con mayor asiduidad las ejecuciones hipotecarias, el ayuntamiento creó una ayuda de emergencia para ocupar una nueva vivienda temporalmente, hasta que se resolviera la situación familiar de los afectados. Solamente una familia ha solicitado esa ayuda y se le ha concedido, puesto que tenía orden de lanzamiento. Y solamente hemos tenido en dos años una sola familia que ha sido desahuciada. Y esa persona está reubicada en una vivienda social que tiene el ayuntamiento. Además de esto, firmamos un convenio con el Colegio de Abogados a través de la Diputación para ofrecer asesoramiento, para hacer intermediación con los bancos y para evitar que haya habido ningún desahucio. A raíz de esto, el ayuntamiento no tiene conocimiento de que ninguna familia Segorvina haya sido desahuciada y puesta en la calle, literalmente. No tenemos conocimiento. Esos son los recursos que pone el ayuntamiento a disposición de las familias, los que tiene, ya que no puede poner los que no tiene. Y Calvo afirmó que ojalá dispusiera no de las que dice la plataforma, sino de muchas más viviendas para asignar. Por lo tanto, ante esta situación, yo lo único que puedo decir es desventir rotundamente todo esto que se ha divulgado. Y lo que sí que pediría es que, si existe esta plataforma o esta asociación, que vea la cara, que vea quién son, qué domicilio tienen, donde nosotros nos podamos dirigir y contestarles con los servicios que disponemos para que lo pongan al servicio de sus asociados. Gracias.